Hola cine fanáticos, hoy les traigo una nueva serie en el canal, resumiremos uno a uno el especial de Noche de Brujas de los Simpsons, pero no solamente van a ser los resúmenes, también las referencias a las películas, historias, cuentos y demás cosas de terror a las que ellos hacen alusión en cada uno de estos capítulos, así que alístense para empezar este viaje y si aún no se han suscrito, ¿qué esperas para hacerlo y unirte a esta comunidad de cine fanáticos? El capítulo empieza con March diciendo que no entiende la tradición de Noche de Brujas y advirtiéndonos que las siguientes historias serán completamente tenebrosas y que los niños deben irse a la cama en vez de que al otro día los papás les escriban cartas agresivas al programa. En la intro, los nombres de las tumbas corresponden a varios familiares Simpsons, Garfield, Casper el fantasma amigable, Elvis y Paul McCartney en broma por el rumor que rondó por allá en los 60 de que McCartney, el integrante de los Beatles, había muerto y que este era un reemplazo. Homero dice que ama la noche de brujas, sube a la casa del árbol para escuchar las historias que cuentan Lisa y Bart, empiezan a contar una historia. La primera se llama la casa de las pesadillas, los Simpsons llegan a su nueva casa la cual tiene un aspecto un poco parecido a la casa de Admit y Bill, donde Ronald y Feo eliminó a toda su familia porque supuestamente unas voces se lo ordenaron. Al llegar a la casa, Marge ve con rareza que la casa haya sido tan tan barata y empiezan a suceder cosas como libros que se guardan de nuevo o se estampan contra Lisa, de pronto la casa dice váyanse. Homero dice que solo son ruidos de la casa, que son una casa vieja y que por eso está chirriando de alguna manera. Marge entra a la cocina de la cual sale sangre de la puerta y de las paredes y también hay un vórtex, una puerta a otra dimensión. Homero lanza una naranja y le devuelven un papel que dice que no tire basura a su dimensión. Bart grita desde la sala donde está siendo horcado por una lámpara. La familia va allí y ve esto. Lisa dice que siente una presencia maligna y la voz vuelve a sonar diciendo váyanse. La familia quiere irse. Marge dice que se vayan por sus abrigos pero no hace falta la casa se los trae. Homero empieza a volverse un poco loco y le dice a Marge que no se vayan de allí, que han narrado mucho dinero y que bueno, solamente es cuestión de llamar a unos sacerdotes y que la casa va a empezar a estar bien, etc, etc, pero Homero empieza a elevarse hasta el techo y se deja caer. Homero los convence de pensarlo con la almohada. En la noche, Bart escucha la voz de la casa que dice, toda tu familia está contra ti, elimínalos a todos. Tal como en Admit y Bill, la misma voz le ordena tomar un arma a Lisa y vemos el árbol moviéndose afuera de la ventana del cuarto de Lisa, en alusión a la película de Porter Gates donde sucede algo parecido. Lo mismo le dice la casa a Homero, quien toma un hacha haciendo alusión a la película de El resplandor y Maggie voltea la cabeza como en la película de El exorcista de 1973. Marge está en la cocina y toma otra arma. Homero la busca y ella dice, estoy en la cocina Homero, pero antes de que entrara, ve a Lisa y a Bart y a Maggie y se va tras ellos. Cuando estaban caminando en círculos a punto de eliminarse, sale Marge de la cocina, la cual no estaba bajo ninguna influencia de la voz, lo que pasa es que estaba haciendo un sándwich, por eso tomó el cuchillo de la mantequilla, les llama a todos la atención y recobran la conciencia. Lisa descubre que en el sótano hay un cementerio indígena y ese es el motivo de que la casa esté embrujada. La voz de la casa empieza a amenazarlos. Marge grita que deje de amenazarlos y que sea educada. Bart ve la sangre en las paredes y le exige a la casa que lo vuelva a hacer, que como ellos son los dueños de la casa, la casa debe obedecer, pero la casa no quiere. Lisa le pregunta a la casa si tienen miedo de encariñarse con la familia y por eso les pide que se vayan. La casa responde mal y Marge le dice, respeta a mi hija. Marge también dice que la casa es de ellos y que deben aprender a vivir juntos ya que ellos no se van a ir de allí. La casa dice, déjenme pensarlo y cuando ellos salen se autodestruye. Prefirió autodestruirse antes que vivir con los Simpsons. Bart empieza a contar otra historia llamada los malditos hambrientos. Los Simpsons están lo más de bien en su patio queriendo hacer una barbacoa, pero hay muchas moscas. Homero enciende la electrocutadora y una gran mosca cae en ella y suena como se rostiza. Homero echa un poco de gasolina en el asador, bueno un poco es mucha gasolina en el asador y cuando la enciende provoca un hongo de fuego supremamente alto. Lisa que estaba acostada en el césped ve una nave espacial la cual los empieza a aducir uno a uno. Bueno con Homero fue un poco más complicada porque Homero es supremamente pesado. En fin, una vez en la nave los saludo a Kang y Kodos. Les ofrecen una cena y ahí aparece otro extraterrestre y cuando Marge pregunta su nombre dice que para pronunciarlo bien tendría que arrancarle la lengua. Y mientras la familia come, Lisa dice, el extraterrestre mira babeando a Marge y le dice a Homero que su esposa es deliciosa y él dice, oh gracias. Kang y Kodos les dan un recorrido por la nave mostrando un gran televisor con un millón de canales y un juego de ping pong que ellos crearon. Homero dice, hace mucho tiempo que en la tierra existe ese juego. Luego los llevan a comer otra vez. La familia les pregunta por qué ellos nunca comen y responden, no queremos guardar el apetito para el gran banquete, ustedes van a ser los invitados especiales y se ríen con maldad. Y Lisa vuelve a pensar que… algo anda mal. La familia es pesada pero cuando ven el peso de Homero se les hace agua a la boca. Lisa explora la nave y llega a la cocina donde hay un extraterrestre que dice que eso dará a los humanos un muy buen sabor y deja un libro de recetas encima. Cuando se va, Lisa lo ve y descubre que es un libro de cómo cocinar humanos. Corriendo, va a la mesa y les advierte a todos que les dan de comer solo para engordarlos y que ellos serán la cena luego. Llega un extraterrestre y le dice, no, 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 tranquilos. Lo que pasa es que el libro tiene un poco de polvo. Lo sopla y dice, cómo cocinar para humanos. Y Lisa dice, no, 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 espera un momento. Vuelve a soplar el libro y revela que dice, cómo cocinar 40 humanos. Luego el extraterrestre dice, no, 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 es que todavía tiene un poquito más de polvo. Lo sopla y en realidad dice, cómo cocinar para 40 humanos y todos se relajan. Será que el alienígena llora porque se mató en la cocina y a los humanos no les importó nada. Luego de eso, dejan a los humanos en su casa mientras Kang dice que les ofrecieron el paraíso y dejaron de descubrir todas las cosas del universo por ser desconfiados. Curiosidades de este capítulo. Este es el primer capítulo de todos de los Simpsons donde aparece Kang y Kodos. También es el único capítulo en donde estos alienígenas no tratarán de conquistar el mundo. Este capítulo también es la única vez en la que veremos a Serac. Ya después vamos a ver solamente a Kang y a Kodos. Este episodio está basado en el capítulo Para servir al hombre de la dimensión desconocida, una serie por allá de 1959. También en esa serie pues vemos el libro de recetas, pero en esta serie los aliens efectivamente sí se comen a los humanos. La última historia está basada en un poema de terror de Edgar Allan Poe. Homero es un hombre viudo quien perdió a su esposa Leonora cuando tocan su puerta. Él pregunta quién es y abre la puerta, pero no había nadie. Entra y tocan de nuevo, pero esta vez es la ventana. Cuando la abre, entra un cuervo. Se posó en un busto sobre la puerta. Él le pregunta su nombre al cuervo y él responde, ¡Cómete mis pantaloncillos! No, 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 eso es lo que dijo Bart, pero en realidad el cuervo dijo, ¡Nunca más! Homero le exige que se vaya y el cuervo responde solo, ¡Nunca más! Homero se lanza a él, pero en su lucha se golpea la cabeza. Se vuelve a levantar, pero por más de que trató de espantarlo, el cuervo siguió posado en el busto sobre la puerta. Bart dice que esa historia no asusta. March dice que se vayan a la cama y todos duermen tranquilos. Bueno, todos menos Homero, que acostado en su cama ve a través de la ventana al cuervo y dice que odia la noche de brujas, por más que al principio decía que la amaba. Y así termina este episodio. Espero les haya gustado. Cada semana tendremos un especial nuevo resumido y con sus respectivas referencias. No olviden suscribirse al canal. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima.